¿Cuáles fueron las enseñanzas o el conocimiento que adquirió a través de este programa de EY? Bueno, creo que es muy importante que cualquier emprendedor en algún momento tenga una reflexión de lo que ha hecho y hacia dónde quiere ir y creo que es lo que se logra con esto. Primeramente una autorreflexión, que uno pueda medir incluso los logros que ha tenido, ver todavía lo que le falta a uno y creo que es motivante un ejercicio como este y no nada más para uno como participante. Creo que el ejemplo que podemos dar a muchos otros emprendedores puede resultar de mucho interés. Este apoyo y el poder hacer networking con más empresarios que están también emprendiendo y que son empresas ya en desarrollo o empresas en aceleración ha sido una experiencia muy interesante para mí. Para nosotros fue algo nuevo, va a dejar un legato dentro de la empresa, tenemos que buscar involucrar a mucha más gente en iniciativas de ese tipo. La verdad es que convivir con otras personas que están emprendiendo, conocer sus experiencias de éxito, sus experiencias de fracaso inclusive, por supuesto que nos fortalecen y nos marcan el camino. Innovar, innovar y no innovar en la cuestión de comprar equipo, innovar también en el servicio, en invertir en un capital humano innovador, romper moldes antiguos y abrirse a la generación nueva. La enseñanza abrirse a las experiencias de las otras personas te ayudan a vincular más tu negocio hacia la extensión, hacia crecer. Y una experiencia pues bastante emocionante, agradable, conociendo muchos empresarios con el mismo empuje que uno. Para mí es muy valioso, ¿por qué? Porque esto para mí es una herencia, lo puedo compartir con más gente para poder sacar adelante a todos los que son nuestras responsabilidades. Aquí veo que EY está ayudando a muchos empresarios a cambiar con los tiempos, muchas organizaciones también cambiar con los tiempos. Por eso yo soy uno de esos, me gusta ver y siempre he pensado y he promovido que es importante saber cómo cambiar con los tiempos. EY está ayudando a todos los tiempos.